Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el automovilismo internacional y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del piloto asturiano Fernando Alonso, porque ahora es el brillo de unas 500 millas de Indianapolis únicas y bueno, y además, como sabemos, especiales debido a la que por primera vez no solamente se va a disputar en un mes distinto al habitual mes de mayo, sino que también por primera vez se van a disputar sin público y bueno, pero todos los aficionados podemos disfrutar la carrera a través de la televisión o de internet y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, las 500 millas de Indianapolis de este especial y complicado 2020 van a ser recordadas en sus ya gruesos libros de historia como aquella edición que por primera vez el público no va a dar color al mayor espectáculo automovilístico como allí consideran a esta competencia automovilística. Bueno, pero a dos semanas de su disputa también podrían pasar a la historia como algo más, porque hay muchos capítulos que escribir de aquí al día 23 de agosto para dar el lustre que merece a esta especial y complicada edición 2020 de la Indy 500. Bueno, para el automovilismo español, precisamente me refiero a España, la gran atracción será la intentona de el asturiano Fernando Lonson, una prueba en el que ya ha saborado la miel y la hiel. Bueno, tras un debut fabuloso, su recuerdo más reciente es el más amargo posible, pero la tercera podría ir a la vencida con un McLaren que solo parece ser, solo se parece al del año pasado en eso, solamente en el nombre. Bueno, la sola presencia del bicampeón mundial de Fórmula 1 y también campeón de una vez del mundial de resistencia ya será suficiente atractivo, además se da la circunstancia de que este corredor español no lo tendrá para nada sencillo, ya que el automovilista asturiano va a tener que trabajar muy duro las dos semanas de prácticas para llegar en mejores condiciones a la carrera automovilística más antigua del planeta. Bueno, como sabemos, el automovilista asturiano lleva sin pilotar un automóvil de tipo monoplaza precisamente desde el bump day de la Indy 500 del año pasado, es decir, la edición de 2019 cuando fue eliminado con el McLaren número 66, que es precisamente el mismo número que va a llevar este año como dorsal, de ahí su suspiro de satisfacción al probar el asiento en su automóvil para la Indy 500 de este 2020, algo que pudo hacer esta semana en Estados Unidos. Bueno, y aquí otra de las claves que va a marcar la trayectoria del mismísimo Alonso en esta Indy 500 de 2020, llegará y va a tener que besar el santo ya que no pudo probar el monoplaza antes de saltar al óvalo para el día de mañana, cuando empiecen las prácticas, bueno, además tendría, además va a tener menos horas de práctica que las otras versiones y mucho a lo que adaptarse, bueno, bueno, como sabemos, ningún conjunto, bueno, me refiero al conjunto Schmidt-Peterson, ya se sabe que lo que es hacerse con una pole position en Indianapolis, aunque nunca fue ganador en esta carrera, bueno, un nuevo automóvil, un nuevo ingeniero de pista de renombre, alguien muy reconocido, cuyo nombre es Craig Hampson, que logró junto al francés Sébastien Bourdais cuatro campeonatos mundiales de la Indycar, entonces llamada, bueno, que en ese momento se llamaba Chamcar, consecutivos, bueno, además, otra gran cosa, otra gran cosa novedosa de este año es el AeroScreen, que es la pantalla protectora transparente que todos, por primera vez, van a experimentar en el famoso trazado ovalado de Indianapolis, y bueno, todo ello a sumar el trabajo habitual de reglaje para la sesión de clasificación y también para la carrera, trabajo con y sin rebufos, bueno, bueno, otro español que está en la lista es el catalán Alex Palou, que va a correr sin presión, es un debutante precisamente en la, este año en la Indianapolis 500, su misión va a ser aprender y continuar adaptándose a la categoría Indycar Series, bueno, aunque ya ha demostrado sus capacidades teniendo una presencia en el podio y clasificándose entre los mejores en la, en la, en el evento anterior de Road America, bueno, bueno, bien es cierto que los óvalos tienen que ser un punto delgado, y de hecho en el Indianapolis van a rodar más, más, con más velocidad que nunca en su vida, bueno, el propio, eh, automovilista catalán, eh, se puso, eh, un objetivo en una charla con este medio, del cual estoy sacando la noticia, marca, que también es de España, al igual que Carandriver, que es donde normalmente saco noticias, y bueno, que dice así, nosotros tenemos otra carrera en la que tocará luchar para estar ahí, creo que dependerá de cómo empecemos, de si somos competitivos o no pronto, en otros años Tailcoin ha tenido mejores coches competitivos como, como son Burdes, si lo tenemos así, a lo mejor podemos optar a un top 10, que sería como una victoria para nosotros, bueno, eh, como sabemos, eh, el corredor, eh, Paloo va a vivir un, un estreno bastante raro, con las, con las graderías completamente vacías, hacia un ambiente que nada tiene que ver con el que siempre ha sido, y bueno, aunque el automovilista catalán, eh, tiene completamente claro que la decisión es, eh, la correcta que ha tomado, eh, tan, el due, el propietario, tanto de la Indycar, como de la, del, de la pista, eh, Indianapolis Motor Speedway, eh, me refiero, eh, obviamente a Roger Pence, que, que dice así, es una pena lo del público, pero es lo que hay, y es mucho mejor para todos que se corra, aunque sea sin fans, no, no hacer las 500 sería una auténtica pena, es lo que se ha tenido que hacer, ha sido una decisión súper dura por parte del campeonato, pero es lo que hay, y, y a ver si podemos hacer que sea un gran evento, igualmente para los espectadores, aunque sea desde casa, bueno. Bueno, bueno, aparte de Palú, esta edición 2020 de la Esquineta Milla de Indianapolis, verá el estreno de otros cuatro, eh, corredores rookie, eh, el mexicano Patricio O'Ward, o en otras palabras, Pato O'Ward, que estuvo el año pasado, pero no, 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 no pudo clasificarse, y, eh, el norteamericano Oliver Askew, que, bueno, estos dos, estos dos automovilistas son compañeros de, eh, del asturiano Fernando Alonso, en, eh, McLaren, es decir, es decir, a Ron McLaren SP, y, bueno, Rhinus Vickay, eh, que corre para, eh, el conjunto Carpenter, y para, eh, la escuadra AJ Foyt, eh, Dalton Killett. Bueno, bueno, si Fernando Alonso, eh, si el automovilista asturiano Fernando Alonso gana, las 500 millas de Indianapolis va a tener un ilustre, un lustre deportivo similar, si se hubiese, eh, vendido todo, todo el papel, también, pero también si lo hace Helio Castroneves, el único de los ocho ganadores de las 500 millas de Indianapolis, que podría sumar, eh, cuatro victorias, y entrar así en el Olimpo a la prueba. Bueno, como sabemos, el automovilista brasilero, eh, va a volver a correr, eh, va a volver a correr con un automóvil de Penske, eh, siempre, eh, teniendo garantía de competitividad, pero tendrá el Handicap, que será su primera carrera al año en IndyCar, ya que se encuentra inmerso en el proyecto INSA del conjunto Penske. Bueno, pero la motivación de unirse al selecto club que actualmente lo componen AJ Foyt, Rick Mears y Old User, eh, será suficiente para impulsar, eh, su rendimiento. De hecho, eh, el automovilista Helio Castroneves quiere volver a hacer la temporada completa de IndyCar para el próximo año, para seguir optando a ese registro histórico. Bueno. Bueno, muchos, eh, aficionados desearían la victoria de este automovilista brasileño, bueno, pero no figura entre los grandes favoritos. Ahí se debería meter, eh, sin lugar a dudas, al actual líder de la IndyCar, eh, el australiano, eh, no, el escocés Scott Dixon, sin duda el automovilista más fuerte de la temporada, de la armada Penske, junto, eh, al, al vigente monarca, el francés Simon Pache, ¿no? Eh, Elio Castroneves, Joseph Newgarden y Will Power. Todos ellos siempre a tener en cuenta. El más en forma es, eh, el actual monarca de la IndyCar Series, Joseph Newgarden, que no ha rematado la faena en lo que va de esta presente temporada y tendrá la motivación de ganar la Indy, ya que es el único equipo que no tiene su cara grabada en el trofeo. Bueno, eh, entre los candidatos para, al menos para la pole position debería figurar el ídolo, eh, el, el automovilista local Ed Carpenter, otro piloto que, que posee cuentas pendientes con la carrera, los de Andretti, eh, Alex, Alex Rossi y Colton Herta, bueno, aunque es el ganador, bueno, aunque el ganador de la versión 2016 está teniendo un año completamente gris, bueno, con Graham Rahal y el japonés Takuma Sato con los outsiders con más opciones, aunque los pronósticos de la Indy 500 ya se sabe que sí, que le sirven a todos, eh, como muy poco. Y bueno, bueno, pero con lo que, con lo último que acabo de mencionar, eh, yo estoy, yo sigo apostando por Fernando Alonso, porque, eh, porque yo quiero que él gane para que, eh, sea el primero, eh, no, sea el segundo en la historia en ganar las 500 millas de, o sea, quiero que sea el segundo en la historia en obtener el, el importante premio, eh, y el difícil, eh, también de la triple corona, el automovilismo, y bueno, esto, esto después de que ya haya ganado, eh, eh, en doble ocasión, el gran premio Mónaco y Le Mans, y bueno, eh, bueno, recordemos que el único que ha obtenido este, este logro es el británico Graham Hill, y bueno, y, y cierro esta, y cierro esta, este comentario, y cierro este comentario diciéndoles que, eh, le vuelvo a desear suerte a Alonso para que, eh, para que esté muy bien clasificado, que, que McLaren y él no repitan, es el fracaso del año pasado, y bueno, así que suerte, una vez más a Alonso para que, eh, para que tenga unas buenas, eh, unas buenas, eh, prácticas libres, y una buena clasificación para que, eh, pueda competir el 23 de agosto, y, y así, eh, luche para, eh, ganar, eh, la triple corona de una vez por todas, y bueno, así que una vez más suerte a Alonso, le deseo lo mejor del mundo para que, eh, tanto él como McLaren no repitan, eh, el desastre del año pasado, y bueno, ahora con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.